¡Suscríbete al canal! 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 Hay mucha banda que le gusta ese pedo Digamos, no estamos amados otra vez, onda Que no veo, güey, como una Y me acuerdo que al principio hasta dijimos, mira una cabeza Un cuervo de dos cabezas, ¿se acuerdas? Si, yo también me acuerdo No es la que abrimos hace rato Aquí no fue donde me caí, si verdad No, allá, ahí me caí Ahí es donde agarro y sales de aquí con la vieja Loca esa, Doña Mari Ay, Margarita Margarita Es una cumbia muy sabrosa Por aquí hay putazos Ahí es donde dice, no subas, culo Pero como somos más Tercos que la caca nosotros Más que Jack y la señora juntos Te siente arriba al pincillaco No, cuando salga nos va a sacar un pedazo De algodón, ¿sabes? Se nos va a salir el confeti Tengo la duda Si dejas que nazca esa... Ah, otra vez Ahí está tu duda resuelta, güey No, o sea, si dejas que esas cosas O de repente van a salir Y va a salir un piche mosco gigante De toda la cabeza Ay, no, por aquí Pero por aquí sí Ay, no te pongas a cargar ahorita, pendejo Corre, culo, culo, culo Es un pedazos, güey Ahí es donde escondimos Bueno, en el video se esconde esta babosa Ajá Aquí es el baúl Ahí está la figura de... De aquí, ¿por dónde me llevo? De la araña ¿O de la águila? ¿Hm? De la águila, de aquí Simón ¿Aguila? No, de la araña Araña Si no les te pican, eso no apareció en el video Como Indiana Jones, ¿no te acuerdas de las películas? Las víboras Ah, puta madre Están los miedos, las víboras o las ratas Híjole, miedo, las víboras Asco, las ratas ¿Te picabas a algunas ratas? ¿Tocarla? Ajá Híjole ¿Esto es el cuervo de dos cabezas? Es dos cabezas No, vamos a suspenderlo No, no Es la única llave de dos cabezas, ¿de acuerdo? No lo puedo creer Pero nosotros buscándolos como bueyes Aquí está el muñeco voodoo Bueno, entonces eres la única puerta de llave de cuervo Nosotros pendejeando Sí Perdón No, tiene que haber otra vez Ya lo decreté Esta es la puerta que se me quiere Cuando rodaremos a la ruca No será No, digo, ya estoy pensando en que lejos porque tenemos que regresar mucho Porque por algo la ruca agarra a través de la lámparita Sí Porque se muere y no se queda y la lámpara No, se la lleva de a huevo Pero se cayó al hoyo y luego de ahí pa' dónde, cabrón Salimos al Al camper Al camper Antes de la jaulita del camper Pero bueno, ¿estás de acuerdo? Que dijo que en el segundo piso Ahí putas Está el brazo Sí, no El orden de estas madres Es derrota a Margarita y quítale su lámpara Abre la puerta de la balanza Y sobre el brazo Entonces hay que ir por Margarita Ajá ¿Estás de acuerdo? Margarita se fue por aquí Margarita me pide las Doña Rita Doña Margui Algo se nos escapó por aquí Puche vieja Que vende quesadillas en el monte de cármelo No, se llama Rita y la raza la solo le dice ¿Qué pedo, Rita? A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Para dónde te fuiste, pinche Rita? A ver, todo está bien Todo está como lleno de aceite, güey Mo Mo, el de los Simpsons A ver Acá es el camper La lógica Y para ello no hemos subido No, carnal Mota misteriosa Les pasa a ver Así miren qué cake me aventé Mira qué buen pastelazo ¿Esto es por aquí, Pancho? Sí, Panchito A valió virga, Pancho Y ahí hay otro hoyo Hay otro hoyo, Simón Líquido azul ¿Qué es separador? ¿Qué sirve? Para separar Para descomponer Ok, ok Ándale Estos son los que necesitamos, güey Déjame hacer una vez uno Para lanzallamas Tenemos 134 balas Mira, esta foto, güey Con la otra Ajá, tenemos otra foto de esas, güey En el baúl de los recuerdos Algo interesante habrá ahí, güey Una tasa de... Es como rompecabezas, güey Más bien... Mira, traficaba Ah, no, son papeles Más bien creo que va por el lado de... Moneda No mames Necesitamos ganzúas No puedo volar a la chingada, güey Pinche cerrojo Bueno, debería de poderse Sí, güey, se mandan Uh, lulú, panchito Ush, barush Ush, barush Vamos a los putazos, mente Sí, ahorita va a salir esta peli Mira, ya sabemos que la tirada es matarla Entonces, sí O sea, que nos tenemos que matar a los... Me va a asustar Quiero ser honesto Me voy a asustar cuando salga Vamos a caer Pero Mínimo ya sé que me tengo... Oh, mira ¿Tienes la de la foto? No, en él Ya sé que me tengo que aventar el tiro ¿Cuántas pinches tazas del baño tienen ahí? Ok, camino Puchillazo No seas mamón Chale Bajamos por aquí, ¿verdad? Sí, mamá Pero allá en el señor, please, no hay nada Acá lleva algo, mira Estimulantes Ah, papayón Papayón, papayón ¿Esta caja qué es? ¿Qué es eso, güey? ¡Una araña! ¡Qué asco, güey! ¡Qué maldito! Ah, mira, la puerta también está hasta el tronco Lo de lejitos, ¿no? Ah, chingado De escopeta Y... ¡Fuertes! Ah, cuartuqui Prueba a estar tejas de su bola Güey, chis... Catres, esos son feos Ah, chingado Aquí ya hemos pasado, ¿no? Sí Entonces es una puerta que... Veremos al otro lugar en Texas, ¿no? Sí, man Pues esta puerta ni alcaza Nada más perdí la ensayada Ah, güey ¿Por ahí llegamos? ¿Aquí ya entramos? A ver, por otro, la regla ¿Dónde está el hoyo, güey? Acá me vengues Ah, eso me causa el chingo terror No, pero no hay camino, güey No, no es No puedes entrar ¡Qué puedo! ¡Qué puedo! Me salió el acento Voy a chingar un psicoestimulante, güey Mira ¿Cuántos le hicieron estamparar el banco? Ah, cabrón, mira Para eso sirve, carnal Para encontrar todo lo que te falta Aquí adentro hay algo Ajá ¿Cómo? ¿Cómo chingados me voy a meter? Ah, bueno, para aquí se puede, ¿no? Ok, la chingad Todo lo que usamos Está hasta bloqueado ¿Pero cómo? Si por aquí no todo chingado Me abre ¿No puede salir? De la derecha Ya no es Ok, ya no sé para dónde ir Aquí estás, hija de tu pinche madre ¡Cállate, hija de tu pinche madre! ¿Qué pido con sus brazos? Se le hicieron de chicle, güey ¡Ahora! Se me acabó la pila del control ¡No, no! Buen momento, blanco Panecito para el susto Panecito para el susto Que si no, no va a dar diabetes ¡Qué pido con sus brazos! ¡No! ¡Orale, vente, vente! Sí, le entro ¡Ya se explica! ¡Vamos para afuera por ella! Mira, ya no puedo imotar Güey, estos están chidos los psicotrópicos, güey Imagínate Además no encuentras las llaves ¿Quién? 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 Uy, le cambió la voz, güey ¿Quién? ¿Quién es eso? ¿Tú fué como con pistola? No, pero ese cambió la voz Ya, chido brazos, güey Ah Ahora me pongo el escopering Es mucho juego, ¿no? No, 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 no Sí, tienes que darme el juego literal Y adentro va a tener la lamparita, vas a ver Ah, tiene un casco Qué asco Qué puto asco Un saludo A ver aguanta, nomas me curo y le entramos a los putazos. Si esta muy cruel. Si esta muy cruel a la señora. A ver aquí me puede caer por arriba, si no. Párale culera, traías los huevotes. Déjese caer al topón, déjese caer al topón, pinche ruca. Ah, me caí pinche vieja. Huanga. Que inmorta. Sobres, déjese caer señora. Mientras déjeme, busco cositas. Mientras déjeme, busco cositas. Mientras déjeme, busco cositas. ¿Qué tal? ¿Qué, qué chingos? Ahí cuando se hace así de, se abre de capa. Es donde tienes que echarle el fuego. Bastos. No me vayas a cinta de tu pinche madre. No me vayas a cinta de tu pinche madre. No me vayas a cinta de tu pinche madre. Ahí. Último juego. Ya valió, madre. Me pasa. Ahí va a estar la lamparita, güey. Esa lamparita, papá. Te voy a decir algo. Yo no me hubiera imaginado. Tópese, tópese. No me hubiera imaginado que esa lamparita es la que tenías que ponerlo. Sí, yo sí, la neta. Desde que vi la otra lamparita. A ver, no tengo nada para combinar aquí. A ver, si lo combinemos con este. No, pendejo. No. 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 Es que hay un chingo de fluido. ¿Ya les te pasaron las psicotrapas? Sí. Pero de todos modos, por aquí, digo, había bastante moca, güey. Ajá. Un baúl, güey. Un baúl, güey. A ver, ¿no? ¿Estás hasta la otra casa? Sí, ¿verdad? Un baúl. Ay, hijo de su puta madre. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Arañas. Ah, mira. ¿Qué es eso, güey? Se abrió de cachetes aquí que está cerrado. Los panos. ¿Eh? ¿Qué puedo descartar? Nada, güey. Nada, güey. Vámonos, ¿dónde vas a poner eso allá? Puta, no, qué chingo de... Bueno, de balas de lanzallamos que al parecer ya no son necesarios, ¿no? No por ahora, porque acuérdate que en el último nos van a regenerar todos los hijos de su pinche madre. Uff, qué bueno estuvo el tiro, ¿eh? No, 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 el buen tiro este. Te voy a decir algo que estuvo más cabrón Jack. Sí, sin dudar a dudas. Mira, me voy por acá, güey. Sí, la viejita debe ser una furia para los putazos, güey. Vas a encontrar a Lucas y pendejo, y va a estar medio perrón, pero la ruta... Nos falta Lucas, es cierto. Mira, si no regresa Jack, yo feliz, güey. Sí. Amor, ese Jack es de Rosen y Titanic, y por eso están cabronados. Hasta que le bajaron a la nalga. Ay, cabrón, se apagó la luz. No, culo. ¿Cuánto tiempo llevamos? 23. Ya, somos unas furias, güey, vamos. Rapidísimo, 23 minutos notamos. Este, me siento bien pendejo yo que no estoy así. Ah, ¿qué está bien? Está chingado. Toda la vida de terco. WTF. Mames, alguien tocó el piano. ¿Cuál piano, carnal? Ese. Vete de Virgi. Güey, ¿cuál fue el piano? ¿Dónde entraste? Empezando. Y no te dejaron. Empezando, empezando. El piano nos cerraron la puertita del piano. ¿Y dónde era entonces, güey? Al principio, al principio, güey. El entrado de la casa... De la casa vieja. Ahí, vamos a poner una vecina, vecina. El piano. Ay, ay, ay. Por eso, güey. Qué chingado. Jeje. Ay, a tu madre. Cuanto de niños. Va a estar por ahí el brazo, güey. Nos va a asustar una niña, güey. Me va a encontrar una niña, güey. No mames, chaparrito. Nos vamos a cagar para atrás, güey. Ya sé, güey. Y la niña, esperemos que no esté tan gacha a recibirlo, por favor. Hijo de su... No me pasa nada, ¿no? Ja, ja. Ah, es un pájaro. Apopachas. Sí, pendejo. Los pájaro son unos tuchelantes. Hijo de su... Hijo de su... Chinga tu madre. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Chinga tu madre. No. Mi familia. Mi familia, güey. ¿Cuántos son, güey? ¿Serán los 20? La niña se llama Evelyn, güey. ¿Serán los 20 ahí? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, dieciocho. Y hay adicional. Ya, ni pedo. Que aparezca la niña, güey. No los zapatitos. Oh, zapatos, güey. Son firma, Brasil. Ja, ja, ja. Está ahí arriba, güey. La niña, güey. No hagan esto. No metan niños en esto. No, no se me vale, cabrón. No mames. Estoy bien culeado, pinche papá. Ah, no seas pendejo, güey. Puros mairín momis. Ay, no seas estúpido. Tomame. Yo no quiero caminar. Tomame, tomame, tomame. La vista para tomates. ¿Qué es eso, güey? Un barco. El Titanic tenía razón con lo de Jack. Jack. ¿Te acuerdas que dijo un barco del pantano en la chingada? Sí. No me acuerdo. No, las leyes, no sé si. Siempre va a quedar a ver los calzones. Qué terco, güey. Yo quiero. Ah, seas pendejo, güey. Se recreció, moho. El hija de marrano. No. Sobres, niña. Estamos listos pa'l pegote. La neta, no. No. Esas veces quedó antes la respiración, güey, que no sabes ni qué pedo. Ah, qué va a haber de los de árbolitos. Esas es, luches. Wolverine. ¿Qué cojones fue eso, güey? ¿Qué? ¡Oh, puta madre! No se me quita lo culiado, güey. Está pasando algo extraño. ¡Ya sé! Luches. No, no. ¡Futa, puta, 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 puta! ¡No, no! ¡Eso se vaya la pinche lámpara! No lo sé, güey. No mames, ya se nos acabó esto, güey. ¡Ve, ve, ve! ¡No, mames! Güey, como nos dijeron allá, güey. Como nos dijeron allá en Aguascalientes, no mames, güey. ¡Ah! Yo me puse chinito, güey. No mames. ¡Futa, madre! La pinche pelota ahí no estaba, güey. No voltees para atrás, güey. Cállate, Paco. La cama de la bebé. Ay, las casitas de muñecas me dan miedo, güey. No, güey. Tienes que abrirlas, porque genial. Bueno. Como que atrás de la cama, en esa pared, ¿no? Sí. En la parte de la esquina a la derecha. Ahí está la cama, güey. Mira. Sí, es cierto. Esa es como una puertita, güey. Ay, sí, es una puertita. ¡Fuck! Ya hay más altares. No seas... ¡Eso, güey! ¿Qué es? Niño, aquí, güey. La cabeza y el brazo. El brazo. Oh, Dios. Supongo que es esto. La cabeza la tiene la otra estúpida, ¿no? Pa' con cuanto voltemos. No sé, no. ¡Chinga tu madre, güey! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Cada vez que cagues y respires! ¡No mames, güey! Ahí está la niña, güey. Ni pedo. Lo haces, mi amor. ¡Ay, pendejo! No, güey. ¡Huevos! ¿Eso estaba? No, güey. Paco, estoy bien cagado. También, güey. No, güey. No, güey. No traigo balas de Scopey. De... Pistoliger. vamos hacia abajo jeje, me gasté dos semanas de una vena puta madre, puta madre ahora para donde vamos encuentro los ingredientes ah, tenemos que ir a la la caravana si, estoy en la caravana del programa de este de Ambrosio Víctor Hase, Víctor Trujillo la caravana, la caravira de Ambrosio si, lo tengo de verdad, vamos a crear el suelo está llorando, pinche puta no confío en él, no, yo tampoco la entrada es mujer, si fuera un camarada no sé, el Tachira lo confiaría en nadie y la niña va a estar ahí no seas mamón en el túnel, vean estuvo demasiado intenso lo de la niña, güey no, bueno, se nos quedó sin luz la lámpara y dijo, vete, de aquí me cagué, güey arriba va a haber alguien, arriba va a haber alguien arriba va a haber alguien uy, cagó una cabeza que comiste, carnal mira, esta es la caravana mira, esta es esta perra ¿dónde estás, güey? no seas mamón es que, es que se me olvidó algo del súper ¿dónde coño estás? bien, no importa falta la cabeza y ya está esto nos ayudará, ¿no? ¡Eso le va a dar! ¡Qué diva decisión! ¡Creo que hoy necesitaba un relevo! ¡Ella y mía están conmigo! ¡Se están haciendo compañía! ¡Deja que se vayan! ¿Para qué las quieres? ¡No! ¡A tu luz de familia ya está! ¡Si no te confieres! ¡Tenicera! ¡Así que! ¡Si quieres la cabeza! ¡Tenad que el guano hará! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡La vas a chupar! ¡La vas a chupar! ¡La vas a chupar! ¡En una actividad que he preparado! ¡Sólo para ti! ¡Qué actividad! ¡Te va a encantar! ¡Tanquilo! ¡No te lo vas a perder! ¡Lo primero que necesito! ¡Compañero! ¡Es que mire dentro de la nevera! ¡No se hace nada! ¡Joder! ¡Oye que ya mío no se hace así! ¡Soy un poco de un leve diablo! ¡Te lo da un aire a la voz del gozo! ¡Si! ¡Soy un aire en la nevera! 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 ¡Una película y dices! ¡Ok! ¡Tú no tienes el control! ¡Va a pasar lo que va a pasar! ¡En este sí tienes el control! ¡No voy a ver a la niña! ¡No la vas a ver! ¡Oh si está muy pendejo! ¡Me voy a traer la manivela nada más por... ...por no dejarlo! ¡Ah si si! Y voy a dejar la Scoperi que es un parote pero sin balas está cabrón ¡Ahí te dejo en el refri este hijo de su p*** madre! ¡De la cabeza! ¿De quién güey? ¡Wey es una cabeza de niño güey! Pero es la que se convierte en esas cosas... ¡El cerdo te espera en la sala de secciones mamón! ¡Ja ja! ¡Mamón! ¿El cerdo? ¡El cerdo! ¡Vamos a hacer las secciones mamón! Esa es la casa principal ¿verdad? La sala de secciones... ¡Ah! ¡Púlvora! ¡Púlvora me dicen y con mucha razón! ¡Bien! ¡Tú se muerta! ¡Muta! ¡Marihwi! ¿Sabes qué? Déjame ir... ...porque dejé en el baúl... ...un líquido del chingón... ¡Sí! ¡Lo fuerte! ¡Para no! ¡Para no! Y pues si ve que te agravamos ¿no? ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! Mira según yo... ...el líquido rojo... ...lo juntas con la hierba... ...y se hace algo más mamón... ...el líquido rojo... ...el líquido rojo... ...y el fluido... ...este... ¡Acá va! ¿De qué parte? A ver... ...pólvora... ...con este... ...valas reforzadas con pólvora extra... ...ajá... ...más poder de impacto... ...ah... ...ok... ...con este... ...más en esta... ...vale... ...va... ...vamos a hacer uno de estos... ...cientos... ...y... ...la hierba... ...con el líquido fuerte... ...ya lo tenemos... ...y aquí tenemos... ...lo combinamos con la hierbuki... ¡Ay pendejo! ¡Me la consumí güey! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo eres Franco! ¡Chale! Franco el futuro... ...el Franco el pasado la acabó... ...sí güey... ...no mames... ...oye tiempo... ...esta madre no será el lanzallanos güey... ...tengo tres monedas... ...no güey... ...tengo tres monedas... ...a ver qué dice aquí... ...no tiene que hacer el metrallito... ...es una magnum... ...es una pistola más chingona nada más... ...no... ...no pa' qué... ...entonces en algún lugar del videojuego... ...ajá... ...se nos peló cómo sacar el lanzallamas... ...el lanzallamas no es ese que tienes... ...digo no perdóname... ...el lanzagranadas... ...agárame... ...me imagino que es... ...como el lanzallamas... ...pero más poderoso... ...es chingido... ...la granada... ...no... ...no... ...no vamos a alzar la discepción... ...¿dónde van a alzar las discepciones? ...bajando... ...tenemos que bajar... ...bajando por dónde... ...ahhhh... ...según yo que era de... ...de... ...a qué? ...ah no... ...por ahí que vamos a entrar... ...de dependerlo... ...no no... ...no me hagas tan mal... ...ahhh... ...está la discepción es... ...sí aquí güey... ...nos faltan ya... ...tiene plata baja güey... ...sí pero cómo llego a la plata baja mamá... ...no pues están en el piso 1 güey... ...sí... ...me asegúno... ...el lanzallamas... ...el lanzallamas... ...por aquí güey... ...cruzando... ...o que me regreso al salón principal... ...cruzamos por la... ...la espinada hasta la derecha... ...el salón principal... ...hacia la izquierda... ...por aquella puerta... ...ah sí trago la llave... ...verdad... ...a ver... ...no ya no se ocupa... ...y luego... ...por aquí... ...ah... ...sí... ...derecha a derecha... ...a ver aguanta... ...no nos falta nada por abrir acá... ...esta llave es de cuervo no carnal... ...eh... ...esta llave es de cuervo... ...andas... ...vamos de una vez... ...sí... ...pues digo... ...a calor... ...para por acá... ...es que ven aquí... ...mira... ...sala de monitores... ...derecho... ...derecho... ...ah... ...es sala de los gusanos... ...esta madre se abre con ganzúas... ...que me imagino que son monedas... ...mira... ...aquí está güey... ...qué hubo papá... ...y parece caballo... ...sí... ...verdad... ...esa era la que te decías de gritar... ...jajaja... 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 ...uy... ...aquí está lanzar granadas... ...sí... ...lanzar granadas... ...parece que lo pediste... ...queridos reyes magos... ...queridos reyes magos... ...bueno... ...deja... ...deja... ...me lo quito... ...porque... ...es más probable que me mate yo... ...solo... ...la chingada... ...munición de Scoperi... ...qué es esto... ...esa es de lanzar granadas... ...tenemos aquí un... ...baúl cerca... ...hasta ya serás... ...está al otro lado... ...ok... ...bueno... ...nos queda de pasada... ...sí... ...de pasada antes de... ...de bajar a la sala de secciones... ...vámonos... ...told you... ...mira güey... ...es el que te digo... ...que está un poquito más limpio... ...ahí es donde... ...aquí está la foto misteriosa güey... ...ah... ...simón... ...aquí hay algo... ...pero... ...tendrás que poner la foto... ...aquí mira... ...que es eso... ...esteroides... ...a ver... ...que no puedo gastar... ...la chingada... ...mezclamos fluido químico... ...con... ...otres hierbas... ...no mira... ...pistola... ...mira... ...lanza llamas... ...ching su madre... ...para hacer espacio... ...no... ...esteroides... ...y estas madres... ...que hacen... ...no sé... ...te hace convertir... ...como más fuerte... ...incrementa... ...tu salud máxima... ...el efecto es permanente... ...bien... ...mira... ...la mano de la Frankenstein... ...también la bota... ...derecha la traigo... ...pa la chinga... ...no mames... ...me pongo chinito... ...que no estoy... ...y... ...hay una taza del baño... ...donde hay un regalito... ...también... ...no... ...elicense... ...coperi... ...sopas... ...vamos... ...derecho... ...y a la derecha... ...aquí ya me perdí... ...a la derecha... ...acá... ...ya... ...¿derecha? ... ...ey... ...no grabamos... ...el otro... ...no... ...pero por acá hay baúl... ...y ahí hay grabador... ...ahí estás... ...a ver... ...a ver el capuchillo... ...sí güey... ...ahí se les peló... ...no sé si llevarme... ...el lanzagranada... ...el lanzagranada... ...eh... ...se me quedó unas balas de granada... ...no te acuerdas... ...sí man... ...¿dónde? ...eh... ...en el cuarto que acabamos de abrir güey... ...en el del cuervo... ...sí man... ...en el otro lado güey... ...no hay pedo... ...está aquí en corcho güey... ...este es para hacer balas mamonas... ...y pues hacemos otras balas mamonas güey... ...este... ...de nada... ...combinamos con este güey... ...ya tenemos 20 balas mamonas... ...y las agranadas... ...y las agranadas... ...pero... ...quiero las balas güey... ...dejame... ...es aquí vamos por otro... ...al otro cuarto... ...y las agranadas... ...sí sí... ...vámonos y ya grabamos... ...mhm... ...y nos lanzamos para acá abajo ¿no? ...sí man... ...¿te acuerdas para dónde? ...la izquierda... ...aquí mero ¿no? ...mhm... ...mira aquí están los balas... ...ahí sí... ...creo que estás para el Hunter... ...creo que estás para el Hunter... ...creo que estás para el Hunter... ...ah mira quieren los psicotrópicos... ...jajaja... ...siempre es para decir... ...muchas pastillitas... ...jajaja... ...cheíta no es momento para drogarse... ...ah sí... ...derecha... ...derecha... ...mira la pinche pacolla... ...a ver si eres bueno para los mapas güey... ...no... ...poses inteligencia espacial güey... ...es donde está el baúl... ...le voy a... ...claro deja los psicotrópicos güey... ...sí... ...guarda... ...tenemos dos medicinas... ...¿no tenemos dos medicinas? ...no tenemos dos medicinas... ...no... ...oye güey... ...yo creo que ya no hay ni siquiera... ...llaves de... ...este... ...cuartos con... ...llaves de escorpión güey... ...ni de cuervo... ...ya no he visto... ...la quieres llevar por cualquier cosa? ...por cualquier cosita... ...grabamos... ...no ya cierra... ...sí güey... ...porque... ...bueno... ...es que no sabemos de dónde vamos güey... ...necesitamos la llave de serpiente... ...eso sí es... ...yo creo que eso ya es... ...y a lo mejor... ...después de conseguir el suero dice mamá... ...nos dan la de serpiente... ...vámonos... ...entonces ahora los putazos... ...van contra el hijo güey... ...contra el... ...que perdió el brazo... ...eso sí... ...el jefe final es la abuela... ...la abuela güey... ...el último es como mezclados todos... ...con cabezas... ...el hecho hidra... ...jeje... ...es... ...a lo largo... ...derecha... ...no... ...derecho... ...luego izquierda... ...derecho... ...derecha... ...que vamos a la disección del rey... ...por eso... ...ah ok... ...es... ...derecho... ...izquierda... ...izquierda otra vez... ...ajá... ...todo el rodeadero güey... ...ajá... ...derecho-izquierda y rodear un poco la derecha... ...esquí... 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 ...que... Derecha, si. Derecha y rodear a Janis Joplin. Derecha. 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 ¡Oh, hija de tu pinche vieja! Buenas noches, señora. ¿Está Pedro? ¿Lucas? ¿No ha visto a Lucas? Cogesí un pelo lejos. Por su culpa, señora. Si se hubiera muerto de... De su puto tumor. De preclamacia. ¡Qué culero! No hubiera pasado los dos de su madre. ¡Qué culero! Perdón, los que sufren de preclamacia es... Sí. Ya estoy empezando a irme. Es abajo, ¿no? Ay, jode tú. Mucha abuela. Usted dirá hijo de su puta madre, ¿dónde lo quiero? ¡Ay! ¡Pero se está de la su... ¡Pero se está de la su... ¿Qué es este? ¿Cómo de los...? Se tronó de Douglas. ¡Ah! Es que le subiste el... El impacto, ¿no? No, pero no las traigo puestas todavía. Por ahí va a ser... Por ahí es donde nos rodeamos con Jack, ¿no? No. 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 Son las normales. Son las normales. Son las normales. Ah, aquí fue los putazos con el Jack. Con el Jack, güey. Ahí es donde se acaba también. Otra vez. Me gustaba más con luz, güey. Ya sé. Yo tenía una nueva que se llamaba... Se llamaba Luzelena, ¿no se llama? A mí no me gustaba tanto. ¿Estaba bueno? Mirad. Se parecía como a Mónica Noguera, ¿te acuerdas? No sé quién es Mónica Noguera, cabrón. Ay, otra vez sí. Torso. Muy guapa, güey. Morena, alta, caderas... Ojo, verde. Morena. Muy larga. Con morena, güey. Con morena siempre son guapos. Ya. Se miran que son los otros. No. Le va a sacar un pedo a este güey, ¿verdad? Nada más por el puro gusto. Por aquí entra, ¿que no? Ajá. Sí, no va. Vamos a ver otra puerta. No, estamos en la morgue, güey. No, güey es de retache, güey. Dejemos estar aquí, no va. Sí, sí, sí. Vamos a subir las escaleras. En la puerta, güey. En esto, ¿no? A ver. Ah, por aquí fue donde nos asustaron, güey. Hay que subir otra vez. No, pues es que mira, aquí. Hacia arriba. Ándale. No, no. Qué pederro va a ser ya. Es policía, ¿no? Es chota, güey. Toda que eres un hombre, mete la mano a la garganta del cerdo Hijo de ese pinche Se movió güey Es normal toda la mierda Lo siento amigo Si te sirve de consolo esto es tu culpa La llave de la serpiente La llave de la serpiente Esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos parritas chaves que te permitirán entrar en esta tienda Tienes que ganarlo en la vida Vamos a las puertas de... Ah no, ponen a la parita A la búsqueda en el mapa, el tesoro De hecho Vean Ahí tienes... Vean Oigo mucho pinche ruido Sí Vuelvo, nada y espacio Venga La victoria nuevo, carnal Sí, man Vamos a esperar algo Uy, pólvora, pólvora y líquido No tenemos Ah, no podemos agarrar la pólvora No cae nadie La foto misteriosa Podrías dejarla en un lado Esa nos falta, eh Un cagadero junto a un chingo de colillas de cigarro No es donde está el maniquí No, afuera, dices tú No, había una cabeza de maniquí, ¿te acuerdas? Sí, afuera O sea, en una taza que dijiste, alguien cargó una cabeza ¿Dónde estamos? Y una benzuna Puta madre Bueno, espérate que es en el cuarto Que no puedo gastar Sí, de verdad, no sé Qué mal, pero no se puedan dejar aquí marcados objetos No me queda ninguna cerca Subiendo, güey Igualísimo ¿Veo por el crematorio? Por aquí llegué, pendejo Ya sé, yo también me cagué, güey Sí, güey Algo tiene ese caminado, ¿no? Sí, es el... Como el de la ruca La ruca le queda a la manera Ah, sí, güey Cuando se arrastró así, sí me cagué Por aquí subimos Huevos, aquí sí están un pinche laberintoso, güey Vamos a salir por ahí otro pendejado Aquí ya pasé, ¿no, carna? Suena que sí No estaré caminando en círculos Tal vez... No, güey, mira, esa puerta Esa puerta era al crematorio, señor Ya terminó Ahí está, no vamos a entrar Cerrado Por el otro lado Y no hay otra llegada, Anel Ayer Crematorio tenemos que subir La subida es por acá, ¿no? Sí, luego fallasnos Derecho y luego a la derecha Sí Poder por ahí ¿Es por acá? Sí Sí Sí, mano Ahí estás Suplito, madre Ah, pues aquí hay baúl, ¿no? Ajá Pues de una vez vamos con la ganzúa, ¿no? Ajá Vasquez Vamos a dejar La llave de cuervo Luego que ya, ¿no? ¿Tú crees? ¿No nos la pedirán luego? Mira, la que yo creo que ahorita no nos vamos a pedir La de factor de escorpión Igual Sí, pues ya está Está todo abierto Ajá La de serpiente sí, abuelo Porque hay un chorro de puertas de serpiente Había una pólvora, güey Ahorita hay abajo Ajá Y ya está toda para convertir Aquí está Pero tú la convertes con la roja Con la amarilla Cualquiera, güey O sea, me llevo estas dos Mira, tú tienes la ganzúa La ganzúa la utilizamos una vez En una de las cajas Que no me acuerdo de dónde chingados están Ahorita la buscamos Ah, pues en el mapa se ve, güey Mira, aquí hay uno de ganzúa Ajá No nos queda de pasada, ¿no? Pero... Bajamos y ponemos los de bichos Aspes Vámonos, llena ¿Te acuerdas dónde era? ¿Qué? ¿A dónde vamos? Baja, que va a tener todo derecho Sí Ok A la izquierda, ¿no? Sí No, esta es la que se hace A la derecha, sí Era esta puerta, entonces Ah, tres hay una, güeya Esto ya lo hicimos Eso ya fue Eso aquí no era, carnal No, güey Seguimos A ver Sí, ¿no? En el crematorio Ajá O era abajo Es que acuérdate que nos dimos una perdidita Una bolita Chida Es que ya una vez para los lados Ahí estás No, aquí subimos, carnal Sí, güey Era por ahí Y la derecha Sí, ¿verdad? A ver si se puede abrir Sí Ok ¿Y luego? Sí, aquí no vamos a entrar Sí, ahí vamos a entrar Sí, ahí vamos a entrar Aquí está, donde está la azura ¿Dónde? Aquí a la izquierda Aquí, ¿verdad? Ah, chingada Más, más Ahí Ah, sí, morcas Y había una pólvora Arriba, arriba Mira, la mezclamos con esta Una vez Y dejemos Y ya tenemos otro medio Otro espacio Y la pólvora estaba por aquí No, eso es por aquí ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tengo espacio ¿Y es que si encuentras la pólvora? Ajá Me gasto un químico Estaba por aquí, ¿no? Sí, mamá Lo bajamos por acá A ver este racón Por acá Aquí está Ah, chingada Se costó un rolante ¿Las dejamos hace rato, estos? Sí Sí Sí, pero aquí debe estar la polvora Aquí está Una vez la mezclamos con esta Ya tenemos más balas poderosas Y pues agarro las psicotrópicas de pasada Sí, sí, ajá Y las dejamos en el baúl Y ya nos vamos arriba Por... ¿Qué chingados? Vamos a buscar Tenemos que daba de pasada Ah, la llave La caja de ganzúa Se mueve Lo primero está aquí Al baúl Por aquí, ¿verdad? Ajá ¿Dónde eres? No, carnal Mira, Patricio Sí, mamá A ver, aquí Aquí es la derecha Una disculpa Que estemos tan pendejos Palomazas Es que esas dos puertas Esa más Bueno, pues sí está uno pendejo Y luego oscuras Y a las tres y media de la mañana Sí, está cabrón Y borrachos Ah, sí Y drogados Sí, drogados Mira, voy a dejar una de medicina Sí Este se puede combinar Ahí de repentazo Que salga algo Sí, porque si Si sale hierba La combinamos Si sale polvo La combinamos La foto misteriosa Ya sabemos Cómo es la foto misteriosa ¿No? ¿Sí? ¿No se te olvida? Sí, nos colillas de cigarro Con una taza del baño Bastes Dejo el lanzagranada Por la noche Digo, lanzagranada Se me hace como que Too much Cuando estemos Combatiendo a algunos Esos pendejos Tal vez Mira, traigo munición de escopeta Es que la escopeta me quita dos Bueno, sí El lanzagranada También quita dos Esos Ajá Venga, espérame Déjame La cargo Para que me quite un espacio ¿Dónde estás? Eh Ya, quedó una Me chingaste No traigo más balas de escopeta No No Así me vengas Si traigo espacio Traigo tres espacios No, no Estás a donde La de estar esta nave De ganzúa Está Todo derecho Es el cuarto de la abuela, ¿no? No Sí, a ver Derecho Luego la izquierda Luego la derecha A ver, pero A ver, más quería ver Si no había por aquí Otra cosa que trajera De ganzúa No A ver, si te lo aprendiste Derecho Ajá Izquierda Derecho Izquierda 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 No Bueno, sí Derecho Derecha Luego luego izquierda Ay, dije Puta sin ver Ay, güey ¿Qué trae este pendejo? No, pero Ah, le fallé Huevos Viene alguien más, güey ¿Quién coño es? Eh, es de estos putos Sí, a mí da miedo La neta no, güey No sé por qué Nada más con los caminos Arrastrándose Ay, no tengo balas Ya tenemos Toma la barranos Aquí ya me pasé, ¿verdad? Era por... Ah, súbete ¿Seguro? No, no No súbete a la escala Sino Regresate Ah Por aquí A ver Sí Sí, sí, sí Eres derecha Eres la otra puerta Eres a la izquierda Ajá Luego derecha Y luego luego a la derecha Derecha Luego a la izquierda Ahí está Aquí está ¿Qué es una moneda? No, madre ¿Qué es? ¿Qué era? Bueno, es una escopeta Chale Sí me la cagaron un cacho Sí Bueno, ¿a dónde hay que ir? Ah En cuanto a las dos tarjetas llave Ah, pero bueno Puertas que tengan de serpiente Sí, bueno Acá ya no La planta alta Ahí está Una abuela Ahí está Cuarto de los niños, güey Vete, bra Cuarto de la abuela El cuarto de la abuela está arriba Ajá Eso sí me lo sé, creo Sí Aquí, vene, vene Ajá Venga, arriba Joder, qué bonito Aquí tenemos todas las llaves Puta hueva Sí, güey Sí, sí, sí Está aquí la pancha Y esa Acá está Ahí estamos No la traigo Sí, güey, abajo Es la del cuervo, güey No estás pendejo, dejaste la de Nos equivocamos, güey Ah, chinga tu madre Güey, no es pedo de la de ¿Dónde está el próximo cajón, güey? Ah, bajando luego, luego, ¿no? Ah Ah Sí, sí, sí Ahí está el fondo Derechita la isla A la izquierda Hasta la izquierda Ahí A la izquierda Ah Dechita De todo de harina